Las y los diputados de Chiapas aprobaron en sesión ordinaria la creación de la medalla Miguel Álvarez del Toro, que será entregada a quien o quienes se distingan por sus acciones a favor de la conservación de los recursos naturales. Esta medalla quedó instituida y será entregada el 23 de agosto de cada año y la impondrá el gobernador de Chiapas. Por lo que es preciso para evitar futuras confusiones que se realice la corrección en el artículo 7, proponiendo que quede de la siguiente manera. Artículo 7, la medalla de Miguel Álvarez del Toro será impuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en sesión solemne el 23 de agosto de cada año en el Honorable Congreso del Estado para conmemorar el aniversario de su natalicio. También los legisladores aprobaron adicionar una fracción al artículo 135 de la Ley de Protección Civil de esta entidad, donde se señala que cada uno de los municipios deberá contar con atlas de riesgo, pero no se especifica quién tendrá a su cargo esta tarea. Y el agregado señala que es obligación de todos los ayuntamientos elaborarlo y registrarlo. Con la finalidad de determinar que los atlas municipales de riesgos de cada municipio será elaborado por los ayuntamientos que correspondan, además de imponer el deber de registrar este documento ante el Sistema Estatal de Protección Civil. Durante la sesión ordinaria de la 66 legislatura estatal, los diputados dieron entrada a una iniciativa para crear la Ley Orgánica del Instituto del Bombero del Estado de Chiapas. También dieron entrada a otra iniciativa de ley para el desarrollo constitucional para la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.